Este es el Super Bellito. He aumentado mis poderes de una manera impresionante. ¿Ya están listos? ¡Coniencen su parte! ¿Qué sucede? ¿Te comieron la lengua los ratones? ¡Adiós! ¡Que vergüenza! ¡Que vergüenza! ¡Que vergüenza me das! Yo soy el encargado de acabar contigo No sigas a su fuerza Basta, no me provoque Llegó tu hora Ahora ya no hay nadie que pueda detenerme Húndeme suficiencia para acabar contigo Aquí estoy Acabemos con esto Que tonto eres Creías que esto te, que vergüenza me das Creías que esto te, que vergüenza me das Basta, no me provoques Ninguno de tus potores puede hacer un baño Que pareció Los mandaré a todos al infierno Más vale que no se confíe en insectos Quiero que me muestres tus poderes escondidos ahora mismo Quiero que me muestres tus poderes escondidos ahora mismo Yo no me dispongo Que va a la fe 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 ¡Acabemos con esto! ¡Amigami! ¡Amigami! Quiero que no estés tus poderes escondidos ahora mismo! ¡Quiero que no estés tus poderes escondidos ahora mismo! ¡Quiero que no estés tus poderes escondidos ahora mismo! ¡Enfoda-me! 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 ¡Un debo-me es mi ciencia para acabar contigo! ¡Quiero que no estés tus poderes escondidos ahora mismo! ¡Quiero que no estés tus poderes escondidos ahora mismo! ¡Ajá, no sé que no puedes igualar! ¡No, maestro! ¿Qué de lo que se está haciendo, subido? ¡No puedes igualar! ¡Acabemos con esto! ¡Enfoda-me! 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 ¡Un debo-me! ¡Enfoda-me! ¡Están escondidos ahora, mi carnazo! Llegó tu hora! Ya no jugaré más contigo, te mandaré. ¡Acabemos con esto! ¡Yo soy el encargado de acabar contigo! ¡Dígate! ¡Quiero que le muestre tus poderes escondidos ahora mismo! ¡Quiero que le muestre tus poderes escondidos ahora mismo! ¡Difadame! 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 ¡Acabemos con esto! ¡Difadame! 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 ¡Suscríbete al canal!